En un operativo sorpresa realizado por personal de la Policía Federal y del Ejército Mexicano en un domicilio de Puerto Vallarta, contra la trata de blancas, se habrían detenido a dos hombres y asegurado a diez mujeres presuntamente víctimas. Los hechos en mención se registraron en el domicilio 388 de la calle Paseo de la Canto, en Jardines Vallarta, donde personal militar se apostó en la calle para no dejar salir ni entrar a persona alguna, mientras los agentes federales ingresaban a la vivienda.